Faela, ustedes hoy hacían una convocatoria para movilizarse mañana desde el mediodía de Plaza Francia hasta Conatel. ¿Se mantiene esta movilización? Mira, por los hechos recientes que están atravesando nuestro país, nosotros estamos reestructurando la agenda del día de mañana, así que muy atentos a nuestras cuentas, muy atentos a nuestra convocatoria para la protesta que vamos a realizar mañana viernes. Entonces atentos que desde nuestras cuentas y desde todos los estudiantes de diferentes universidades vamos a convocar cuál va a ser el accionar del día de mañana.